¿Qué pasa mis chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Keydrew Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Voy a ver los sorteos porque Hacía unos días que no lo veo, yo creo que se ha lanzado Ya el de la AK, ¿vale? El ganador es 249 se ha metido al final Es como el último día, mete ahí un sprint final Y entra mucha peña Davidinho, pues ganador de este AK Amigo, tenemos este activo, este activo y este activo Dale cañita que pronto se acaba esto, ¿eh? Con el código NEINAS en la descripción 5 euritos por aquí y podéis entrar ya a todas Porque estos son 4 euritos y estos 2 Dale, mandan, amigo, tienes un 10% de bonus Vamos a jugar, por favor Vejaos de tonterías, ¿eh? 9600 Vegetta, ¿qué cojones? Claro, pero este tío lo habrá hecho Con el modo borro, ¿no? No había gente Tan enferma, bueno, nivel 114 Me lo puedo creer, ¿eh? Podemos llegar a copiarle la batalla Son 13 butterflies, chicos Se puede venir, ¿eh? 13 butterflies ¿Cuánto dinero es esto? 9600 Te pongo Lo menos posible, es que son 900 pavos Igualmente, ¿eh? Venga, tío Hacemos esto Recordad que vamos a recibir un 10% De todo lo que ganemos Vamos a poner el modo underdog Y le vamos a dar Incluso podemos meter 3 jugadores Puede estar muy bien si la ganamos, ¿eh? Son 1000 pavos Es mucha pasta Pero vamos a intentarlo, coño 3 jugadores Se puede venir aquí Y bote, ¿eh? Parece tontería Pero un 10% de ¿De cuántas cajas son? 30 total Son casi 30 Hostia 30 mariposas, tú Tiene que haber aquí una de dinero Mira, el del medio ya es un obús 1200, venga, perfecto Claro, el tema es Que no siempre toca butterflies, ¿no? Vale, un rusquad 900 Esto es largo, así que venga Que toquen cositas De momento vamos ganando 10% lo recuerdo Foren 100, 400, 400 Para que salga rentable Yo creo que Hostias 2500 Yo creo que tiene que ser de media 500 por caja Para salir ganando No lo sé No, esto es para matemáticos De momento estoy viendo Muchos miles de euros Cosa que me pone contento Hemos depositado Madre Hemos depositado 1000 euros Con que consigamos 1500 Yo creo que es una buena batalla Bueno, yo diría un poco más, ¿eh? Que nos estamos arriesgando aquí con dos personas Me cago en la puta 3000 8000 Y 4000 Ah, duele esta, ¿eh? Eh, estamos a 400 de vadino Esto va a estar muy complicado, ¿eh? Pero va a haber bote Va a haber bote aquí a muerte Nos aumenta ahí Perfecto Madre mía, casi hardnet 1800 ¿Cómo va Cody, chaval? ¿Cómo va Cody? ¡Mamá! Pensad que si no fuera por el modo borro Son 9000 y pico euros O sea, Cody estaría muy bien Pero nosotros estaremos en la mierda No renta mucho, la verdad Madre mía, Cody Lo que tiene ahí Estamos a 400 otra vez este tío, ¿eh? Por favor, no me la líes No me des cuchillo No me des cuchillo, gordo No me des cuchillo, gordo Cabrón ¿Cuánto vale este? ¡Hijo de puta! ¿Cómo que 2000? Joder, 27000 Eran 2700, tú Habíamos hecho un por 3 Es que estaba bien tirada, ¿eh? Joder, macho También te digo Acodilado de todo Y me tiene que dar la mejor al final, tío 2000 pavos No me jodas, tío Qué asco ¿Por qué se me va para arriba esto? Borro Tenemos 1000, chicos Tres jugadores Las tuve la gem Nunca me han ido bien, tío Pero bueno Como son nuevas Vamos a meterlas, ¿no? Hoy el día va de modo borro Así que Vamos a meter aquí cosas A fuego Dos tor Te meto aquí un lore ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 3000 Y tenemos 1000 Quita, quítame esto Quitame esto, gilipollas Fuera Fuera, cabrón Vaya moto 30% nos llevamos Buah, tres jugadores Es una locura Se acaba que el vídeo puede ser, ¿eh? Sin ningún tipo de problema Utilio las putas motos Y su gente encima, tío Me cago en la puta Invocar a dos bots, chicos 30% Hay mucho dinero aquí en juego, ¿eh? Venga, va Por cierto Ahora mismo En cuanto acabe este vídeo Me voy a meter al baño No pises mal No voy a cagar Voy a meterme a la bañera, coño Agua fría Estoy haciendo baños de agua fría En plan loco Sí, es verano Es más fácil y tal Pero bueno Poquito a poco Yo siempre soy una persona que... Eh, frío Esa, esa glock que es Esa glock que es, tío Es nueva Esa glock que es, tío Me acaban de pisotear aquí la puta cara, ¿no? Qué glock Siempre soy una persona que le ha costado mucho el frío, ¿no? El agua fría Pues ahora tengo que ir en contra de... De mi cerebro, coño Está bien, os lo recomiendo Like para que me grabe ahí en la bañera, tú Vulcan asquerosa Casa Harder Joder Eh, hostia Pensé que tenía el respaldo aquí Casi me desnuco, tú Bo Estoy fuera Nos saca mil A ver, queda las Thunder, eh Cuidado Queda las Thor Nunca se sale aquí, ¿vale? Una de estas, 294 Podemos remontar, confíen Confíen, muchachos 30% de nos llevamos Recordadlo Double agent Casa Harder, dos Vulcán es mucho, ¿no? Claro que es mucho, tío Está en Factory New Me cago en la puta Qué parío Ya es imposible Wow Imposible que ganemos ¡Vale! ¡Joder! ¿Vale? ¡Qué gungir! ¡Qué gungir, coño! ¡Qué gungir! ¡7000! ¿Cuántos nos llevamos en total? ¿30%? ¿Cinco mil? ¡Oh! ¿Cómo que cinco mil? Claro, a ver, es que es un 30 No es un 10 como antes, eh ¡Madre, qué gungir! Battle Scarlet ¡Madre, qué remontada, chaval! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y qué nos ha dado estas tres mierdas, no? Bueno, estos guantes molan, tú ¡Hostia! ¡Hostia! Casi me desnunco aquí antes ¡Joder! ¿Cinco mil pavos estos guantes? Te me lo viste loco, ¿no? Estos guantes con la Vulcan Es otro rollo, eh ¡Qué por cinco! El modo Borro ¿Cómo habéis sido, chaval? Fue la Thor, ¿no? Es la más vasta de la Thor Nunca me había dado una gungir ahí, ¿no? Y ahora estas 200 Me las juego aquí a lo que sea Que toque lo que tenga que tocar Y a ver si podemos hacer ahí Un grave Y conseguir un cuchillito Por la Vulcan Y me saco ahí las dos Tú, ¿te imaginas? Los guantes y los... Hyperbestia está muy bien ¿29, 74? Joder, tu prima ¿La Asimov a te les carrega ¿Va la 74? ¿Cómo está el mercado? Rar uno Bueno, va a ser complicado Van a la lista También lo dije antes Y me ha tocado una puta gungir De 7 mil pavos, tú ¡Qué locura! Título de vídeo y me atura, ¿no? Ya no desvelo nada Igual debería ocultarlo Porque no es una gungir como tal Hemos perdido, ¿no? Hyperbestia... Nada, hemos perdido No es una gungir como tal Porque... Es modo Borro Bueno, estaríamos aquí engañando a la gente Pero bueno Oye, Neylands ¿Dónde intercambian las skins de Counter Strike? No te preocupes, amigo Te traigo Pirate Swap Donde vas a poder tradear Esas skins feas que tienes Por algo que al menos tenga un poquito de color Muy sencillo Seleccionamos nuestras skins que no queramos Y pillamos una que nos parezca atractiva Os van a enviar dos ofertas Una es la que tenéis que dar vuestras skins Y la otra la que recibís Y nos va a llegar la ofertilla Con nuestra skin Y por supuesto No te olvides del código Neylands Si no tienes skins Puedes usar directamente Todos estos métodos de pago Ya que además te van a dar un 35% extra de bono Esta tablita sirve para los primeros tres depósitos Aprovechala bien En la página también podrás encontrar la opción De vender tus skins al instante Y tienen algún sorteo que otro Échale un ojo Nada más Os dejo con el vídeo, amigos Chao Pues no sé qué hacer con estos guantes La verdad es que me apeteciría cambiarlos Puedo sacarlos Y cambiarlos Y dirás ¿Dónde los cambio? Pues en Pirates Swap, amigo Tenéis ahí la descripción Ya habéis visto la intro y tal Todo el día aquí promocionando ¿No no? Y si no tenemos aquí el skin changer de Keydra Pero no... Nunca me ha convencido del todo, ¿no? Puedo seleccionar varios skins, ¿verdad? Esto lo saqué el otro día Puedo hacer esto Y dejarme mil Para el siguiente vídeo ¿Cómo lo veis? Ah, tres elementos Tu prima, ¿no? Estamos destripando estos guantes, ¿no? Son bonitos, son bonitos Pero... Se ven muy negros en todo el juego, creo yo, ¿eh? Aunque llevar esto es de ser un hijo de puta O sea, es de que te sobra mucho la pasta No mil pavos Esto lo lleva Stacks y... Poquitos más, ¿eh? Nos lo llevamos Buah, ya tengo la parejita aquí Recién fabricado y esta track Qué locura Vaya inventario me estoy haciendo, ¿eh? Todo lo que gracias a vosotros por estar ahí Un día más, chicos Nos vemos en el siguiente De que hidro, por lo que sea Chao Chao, 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 chao Dejad un buen like y suscríbete Suelto en la descripción, coño Adiós